Pues yo creo que es una mañana emocionante, es el primer grupo del proyecto Fuen Inglis que Fuen Labrada manda fuera de España para practicar y aprender inglés a nuestros chicos y chicas de Fuen Labrada y creo que es un momento emocionante para los chicos y las chicas y sobre todo para las papás y las mamás que también hoy hemos visto despididas muy entrañables y bueno, seguro que les va a ir maravillosamente bien, estamos encantadísimos de este proyecto. Estamos hablando de que en el proyecto van a participar más de 500 chicos y chicas de Fuen Labrada estos son los primeros 30 y bueno, pues la experiencia yo creo que va a ser inolvidable en sus vidas.